El menú para el almuerzo de hoy son estas espinacas a la catalana que ya casi están que no las he hecho yo enteras, las he comprado dos raciones de la casa monisa del Lidl que son con pasas y piñones y un poquito de cebolla, están muy buenas pasa que ahora me parece que hay más cebolla que piñones están los piñones muy caros y no hay muchos piñones pero bueno, y después compré también este lomo en el Lidl también que fue el otro día esta pechuga de pavo, me ha quedado aquí este trozo, he congelado dos, no he congelado cuatro y aquí en la freidora pues tengo, se está haciendo, le voy a dar la vuelta porque se ha hecho la mitad ya lo voy a poner a la otra mitad tiro un poquito de aceite como ya está aliñada, no lo he hecho más aliño se está acabando el aceite, así que le voy a poner un chorretito así, nada más porque aquí ya no saca, tengo que añadirlo y le vamos a hacer los otros cuatro minutos, lo he tenido a 210, lo he tenido como pollo pero en vez de 13 minutos que ponía le he puesto 8 a ver cómo queda, si no yo iré viendo, ya lo subiré cabán, se está esperando, lo he tenido, ya está sí, nada más pero si me quitó, lo más